Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte y muy cerca de mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos Tan lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte y muy cerca de mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos Tan lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho